Lo que define un pie plano, como su nombre indica, es una ausencia de arco plantar a nivel del pie. El arco plantar es la bóveda que forma el pie en su parte interna. Entonces, en condiciones normales, cuando el pie apoya en el suelo, nos caben los deditos por debajo del pie. Eso es lo que forma el arco plantar. Cuando un pie es plano, como es el caso de la maqueta, no podemos introducir la mano porque toda la planta apoya sobre el suelo. Esto generalmente asocia una deformidad también en la pisada, en valgo, y ese se les va el tobillo para adentro. Y es bastante manifiesto. Es una forma de caminar un poquito fea y llama la atención. Hay dos tipos de pies planos. Los pies planos laxos infantiles, que son la gran mayoría, y los pies planos rígidos, que es el verdaderamente patológico. Todos los pies tienen que ser valorados, pero los que realmente van a precisar tratamiento son los rígidos y por ende los que son dolorosos. En ocasiones asocian una serie de factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de esta patología, como puede ser el acortamiento de la musculatura. Para ello nosotros llevamos a cabo una serie de pruebas en la consulta para ver esa elasticidad que tiene el niño, cómo camina, cómo se pone de cuclillas. Valoramos al niño encima de un podoscopio para ver la huella. Entonces valoramos el ángulo que forma el talón con el resto de la pierna, que en el caso de un pie plano valgo, aumenta este ángulo venciéndose el tobillo para adentro. Y además vemos la huella plantar reflejada en el cristal. Cuando la huella desaparece, hablamos de un pie plano. Otro de los motivos más frecuentes de visita en la consulta es la famosa desviación de columna o escoliosis. La escoliosis es una deformidad de la columna caracterizada por una desviación en uno o en dos de los planos del cuerpo. Entonces, habitualmente no son los padres tantos los que se dan cuenta, sino que es el pediatra mediante los exámenes rutinarios. Entonces, para ello hay diseñado un test que se aplica yo creo que en la mayoría de los colegios, tanto por parte de los pediatras como por parte de algún otro organismo médico, que consiste en el test de Adams, en el cual el niño tiene que agacharse hacia abajo para ver si aparece una joroba o jiva en la espalda. Ese es el primer signo de alarma. La escoliosis es una enfermedad genética, en la cual lo que se produce es una rotación de las vértebras. Los cuerpos vertebrales giran unos sobre otros y eso hace que se acompañe la deformidad de toda la caja torácica y aparezca esa deformidad en jiva, ya sea a nivel torácico o a nivel lumbar, según la localización. Pero no tiene nada que ver con la posición del niño, ni con el uso de mochilas, ni con si practica o no practica deporte.